¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién es tú? Ahí va ¡Uy! ¡Hala así! ¡Shh! ¡Así! ¡Shh! ¡Así! ¡Tú! ¡Shh! ¡Uy! ¡Así! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Sube, sube! ¡Venga! ¡Sube aquí! ¡Sube aquí! ¡Sube! ¡Ahí! ¡De ala, de ala! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Me da besito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te da con el rabo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tomen el cinto, por favor! ¡Y abracias! ¡Ay, los cientos! ¡Vágan, para que ven! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Besito, besito, besito. Dale besito, dale besito a la Pachi. Dale besito a la Pachi. Ahí.